Y estamos grabando, esto es Podcastinando con Piqui Pablo, peores locutores desde el 2003, ahora con voces más sexys para que usted disfrute con audífonos estas melodiosas voces. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuánto usted habla así? ASMR. ASMR. ¿Se ha escuchado? Yo nunca entendí el... ASMR. ¿Qué? ¿Alguien es que hay gente que en este momento tiene la pinga parada? ¿Han de estar haciendo? Estúpidos, güey. Estos son sus huevos. Estoy rascando los granos. La gente le da cosquillitas. Le da cosquillitas. ¿Siente que suda tu entrepierna? ¿Siente que suda tu entrepierna? Hay gente que le excitan cosas raras. A mí solo me gustan las tetas y el culo. Pero hay gente que le gustan las patas. Hay gente que le gusta... No, las patas es lo más raro, ¿verdad? Hay gente que le gustan las panties. Sí, a mí me habían dicho una vez. Qué ricas patas. Pablo, pero no está excitando a nadie así, hablando así mal. O sea, me han dicho qué ricas patas. ¿Usted qué preferiría, Pablo? Este... Si yo le digo, madre, le doy un millón de dólares si... ¿Qué? 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 A ver. Le doy un millón de dólares si le chupa el dedo gordo a pomarín. El dedo gordo en pie. Después de la romería. Usted acepta el millón de dólares. Es el dedo gordo de pomarín. Para mucha gente diría, ¿no sería mucho dinero? Lo haría de gratis. Eso era para excitar más a la gente. Se te estaba bajando la pinga, ¿verdad? Toma, toma un poquito más. Arriba hasta... ¿Hasta cuándo, Pablo? Ay, a la gente le encanta esa mala. Se pone un híbrido y todo. Ese güey qué rico me susurra. Ay, jórgame, jórgame. Bueno... Asmur. No, estaba... Estaba todo bien. Qué ricas patas. Es que me acuerdo de que, dígamele, que cuando... O sea, lo había leído como... Ay, fotos de pies que suenan como... Man, muchas muchachas que conozco les piden fotos de pies, ¿no? Es como, ¿cuándo vendemos fotos de patas? Era el hecho uno diciendo eso, entonces me hizo gracia. A mí no me existen mucho las fotos de patas, ¿no? No, no es mi right. A mí había escuchado... Nalga, sí. I love. Ajá, ok. Patas, no. A mí me habían dicho una... Como... Es como, uy, este... No sé cuánto. Vea, se le ven los huesitos de la cadera a ese mae. Y uno... ¿Y qué con eso? No, que me parece atractivo y es como... No, hombre, a mí tiene que esperar un rato, ¿verdad? Para que se vean... Un par de semanas de muerto, por lo menos, para que se vean los huesitos de la cadera. Ah, pero sí, sí había escuchado eso y uno... A la gente le atrae eso. Mae, sí, recuerdo... A la gente le atrae todo. Solo que uno nunca sabe a quién le atrae qué. Sí, solo que yo no lo tengo. Sí. A todo lo que no hay. Este, que en un episodio de los dinosaurios, ¿se acuerdan? No, la mamá. No, la mamá. Ah, sí. Ta, 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 ta. Me da mucha risa porque caminaba todos culones. Que los maestros... Yo creo que es una de las primeras veces que yo me di cuenta desde la sexualización de las partes del cuerpo. Oh, no. Porque había un dinosaurio con la cola, ¿verdad? Todos los dinosaurios tienen cola en ese momento. después las perdieron, solo que se la quité para comer, que uno lo más dice, uy no, qué linda, yo no sé qué, la dinosauria esa, miran qué linda cola, su cola es hermosa, y yo, ¿por qué le gusta la cola? Si son buenas las malgas, le excita esa parte del cuerpo del otro ser, no sé qué. ¿Sabe qué es lo triste? Que me acuerdo de ese episodio, porque estaba como el dinosaurio adolescente, que cuando se excitaba, no podía controlar, hacer como el baile del apareamiento. Ah, no, no, no lo acuerdo. Entonces la hermana decía, ay sí, ve a la cola, y es como, no, cállese, cállese, entonces se ponía a bailar como en lugares inadecuados, y era como muy obvio para la gente, que es como, ah, está haciendo el baile del apareamiento, ya está. Vale, verdad que ahorita no sé, bueno, tengo tiempo de no estar viendo programas, pero antes se veían muchas cosas que uno no entendía, que uno no era el público en ese momento. Recuerdo que Friends, hace muchos años, trataban el lesbianismo, que acá todavía se jode con eso, es cierto tabú, pero en esa época, en Estados Unidos, ya era más normalizado el tema, o lo querían más bien visualizar más. Y acá tenemos la OFI. ¿Y qué pasa ahí? No, no sé, no tengo idea, no lo he visto. Odio por tirarlo, nada más. Saluda a Freddy Víquez, que está por ahí haciendo de tartámonos. Sí me acuerdo. O sea, sí hay como una crítica muy común que este, bueno, usted, brevemente, está al tanto del concepto este feminista del male gaze. ¿No? Dígamele que los cuerpos femeninos están moldeados en función de la mirada masculina. Entonces, este asunto de, todo tiene que ser en función del agrado del hombre. Incluso, este, como la... Bueno, no me extrañaría, ¿verdad? Con esa sociedad que tenemos. Estamos en el patriarcado. Sí, claro. Pero, este, sí decía que, este... ¡Welcome to the patriarcado! ¿Te abro la puerta? ¿Te abro la puerta? Oh, nada más primero. Este, sí, que incluso, digamos, como la idealización de como las parejas de lesbianas está en función de qué tipo de pareja de lesbianas le gustaría a los hombres. Recuerdo, recuerdo, sí. Porque me acuerdo, y me reí mucho. ¿Se había alguna vez vio American Pie? Sí. ¿Vio American Pie 2? ¿Seguro? Hay una escena... Ok, no, no. Tenía como ese, el morbo, ¿verdad? Antes de ser el hombre de construir... ¡Cállate un rato! Antes de ser esta gran persona que soy yo. Antes de ser todo lo woke. ¡Cállate, Pablo! ¡Mirma mierda! Sí, sí, bueno. Yo recuerdo que me reí un montón en una escena que los hombres están pintando una casa en la que vive una pareja de lesbianas. Ah, que los hombres se tienen que apretar. Sí, pero ¿a usted sí la vio? ¿Qué rajado? ¿De qué año es esa película? Sí. Porque, no, es que me acuerdo que, dígamele, está este chavalo, Stifler, que era como el más... Más cool. ...impulsivo, sí. Entonces decía, estas madas tienen que ser lesbianas, yo voy a encontrar una prueba. Entonces se mete a la casa para buscar cosas. Tienen walkie-talkies. Sí, pero entonces, este, lo que me mataba de risa era los más corriendo por la casa, tratando de que no los encontraran y que sí, este, en esa escena dicen, este, que están los chavalos así como, bueno, entonces, dése un beso a ustedes. Y que está el chavalo como reportándole a nosotros con los walkie-talkies y que la señal se pega de un montón de lugares, que hay como un restaurante de comidas rápidas en el altavoz y la gente está... Ah, sí, recuerdo, ya me recuerdo. Y están diciendo como cosas y hay un chaval en un tráiler que diga, dígale que sabe tal cosa. ¿Quién es? Sí, pero dígamele, pero es que ponen la imagen del chaval en el tráiler, todo emocionado y la gente, dígamele, como que nada más acepta y sigue. Y la gente tiene que jalar en cleta, algo así, ¿no? Para la casa de los papás y devolverse. No me acuerdo. O sea, tengo como... Jue, pucha, pero un erudito aquí de American Pie. Es que en la 1 hay como una chavala que es como francesa. Que no es a la de la casa del Maya, a la de los amigos, porque tienen una cámara grabando. Cierto, la francesa y la cámara grabando, que todo el mundo la ve también. Sí, que eso está jodido. Ajá. Pero creo que esa película termina como en un... Era en un faro o algo así. Que la chavala... Ah, bueno, sí. Y la 2, no me acuerdo que era la 2, va a ir a la 1. Recuerdo que el maecillo, el más tontillo, se acuesta con la mamá de Stifler. ¿Sí? Oh, Stifler's mom, que era esa hablada, sí. Stay away from my mom, le decía el mae. Sí. Y... ¿Cuál era la fiesta? Hay una fiesta en la que le dan un trago al mae que se súper emborracha. Creo que en todas. Bueno. En la del matrimonio, recuerdo que llega una... Hay un matrimonio. Sí, que el mae... Un mae, ¿cómo se llama? Con látigos y la muchacha, la dominatrix, que hacen como de meseros y llegan los papás del mae. Y la mae, cuando se da vuelta, está culo pelado. No se acuerda. Oh, no, no. Me acuerdo que sale la de Buffy, la cazavampiros. Que es la... No, no, no. Sara Michelle Gellar, no. La otra. La... ¿Sabe quién es? Ok. En la película es la que toca como el clarinete. Ajá. Como la más tontilla. Sí. Hay como un campamento de muchachas. El campamento de Cucamonga. ¿Algo así se llamaba? No, el campamento de Cucamonga era una película o no. Madre, todos estamos hablando... Eso es porcel. Eso es porcel también. Pero, pero, dígame, pero la... Ok, es el mismo fondo, pero la forma está muchísimo más refinada. No, porcel es mejor. Ah, ok. No, lo que pasa es que porcel sí había diferencias de edades. Porque porcel eran todos viejos y las chiquillas eran chiquillas. En American Pie y las demás, el campamento de Cucamonga y todas esas varas, todos tenían la misma edad. ¿Qué es campamento de Cucamonga? Bueno, era buenísimo. ¿No se acuerdan, Pablo? El campamento de Cucamonga era uno de los maecillos que iban a un campamento y hacían locuras. Ay, no me... ¿Es una porno? No, no es una... Entonces, no sé. No es porno. No es porno, no es porno, madre. Es que era como vallo. Qué bárbaro. No sé cuál es el campamento de Cucamonga. Entonces, los amigos de la época decían, vamos a la fiesta, nos tienen las chiquillas. Y las conocimos en el campamento de Cucamonga. Y me da mucha risa. O sea, ¿existe o es como una referencia? Existe el campamento de Cucamonga. ¿Se le dio una vez vio porquis? Sí, claro. ¿De qué trata? A mí me la... O sea, como yo era chiquillo cristiano, era algo de lo que yo me alejaba porque, ay, no, es de sexo y la gente se ríe. No se la podía jalar. No, era pecado. Pero, este, sí recuerdo que me decían que la contaban. Y recuerdo que había como una escena en la que alguien metía un pene por un hueco en una pared en el baño de unas muchachas. Ajá. ¿De qué era esa película? Porque suena súper porno. Era como sexicomé. No era porno, porno. Este, sí, el mage como que había un hueco y la samueleaban y le metían a la lengua así. Y, este, después le metía la pinga ahí, pero la mordían o la pateaban o algo así. Sí. Pero, ¿de qué se trataba la película? Yo creo que parecía mucho el complemento de Coca-Monga. Como que en un grupo de amigos, igual, mage. No recuerdo de qué iba. Pero, es decir, eso fue en la escuela. Sí. Y recuerdo que no. Igual, la repetía en Canal 6 como mil veces. Ah. Pero, yo no me acuerdo de qué iba. Yo recuerdo que la comentaba todo Mario Porquiz, Mario Porquiz. Sí, la comentaba. Y yo salía una tetilla ahí, un culinche ahí nada más. Sí, sí, sí. Lo comentaban en la escuela, pero nunca, nunca la vi. Y, ¿ahora qué dicen? American Pie, ¿esa fue la última? No, tiene que haber más como. Sexicomédias. Ah, bueno, sí, pues la otra era Virgen a los 40. ¿Cuál otra así como Famosille? No recuerdo. Igual, pero tiene un corte ahí como vacilón. Yo, bueno, ya, la verdad, no dan tanta gracia. Bueno, hace rato las comedias en películas no sacan. No es buena comedia. ¿Cuál fue la última comedia que vio que le dio risa? Super Bad, tal vez. No me gustó. Me gustó Ted, la 1. Y, ah, yo sé por cuál chiste. ¿Cuál? No hay nada más fuerte que el deseo de un niño. No era ese. Excepto un helicóptero T-Hawk. Eso es muy bueno. Eso es un muy buen chiste, sí. Pero lo conté mal. ¿Seguro? Ah, raro. Pero no, sí, ¿cuál fue la última? Creo que esa fue la última comedia que me dio gracia, gracia. Bueno, la de Torrente, que siempre son... Ah, Torrente es clásico. Sí, es demasiado. Un día había... Estaba viendo un clip que era el de... Está Torrente, Torrente. Es una comedia española de un corrupto y vagabundo agente policial español. Un coquero, xenófobo. Sí. Qué bueno que había... Usted ha visto el que se está quejando en la tumba de su artista favorito del Estado del Mundo. ¿No? Pero, dígamele... De un mae de flamenco. Sí, que dígamele que incluso se le aparece en una película y Torrente lo asalta. O sea, que pasa hablando de... Oh, si estuviera aquí fulano, se volvería a morir. Entonces, en un tiro se le aparece el fantasma, lo abraza y Torrente le sacó la billetera al fantasma. Pero ese que estaba Torrente como en un bar ahí, todo tardísimo. Entonces, está todo borracho. Entonces, dice Torrente, ¿qué hora es? Dice, acaba de ser la medianoche. ¿Te sirvo otra, Torrente? Y el chaval va a decir, no, todo borracho. Y dice, no, acabo de entrar en servicio. Mae, lo contó malísimo. Ah, cuéntame usted bien. Pero, con culo, lo contó. Esa fue la primera escena de la primera película. ¿En serio? El trazo tonto de la ley. Que el mae está... Primero pasan como escenas de James Bond y la vara, sale Torrente. Y encima un shot flácata, shot flácata, shot flácata. Y viene el último y le pone la mano encima como indicando de no más. ¿Qué hora es? Son las 12. No más. Ya estoy en servicio. Y se va en... Estoy hecho picha, ¿verdad? Ay, lo conté igual. Ay, lo conté yo un mil veces mejor. ¿Se va en el carro? Se va en el carro y ve un... ¿Cómo se llama? Un inmigrante marroquí o africano, lo que sea. Y uno piensa que lo va a ayudar. Y a mí le cobra plata. No. Le dice, ¿qué estás vendiendo acá? Dámelo. O te rompo los dedos. No sé qué, pero Torrente, ya te di. No sé, 500 dólares para la visa. O sea, ya está en trámite. No te preocupes. Dame el dinero. Si no, te voy a pegar. Y le pega el madre, le rompe un dedo, jala. Y al final, este... En el medio de la película sale el madre. Ya tiene el resto de mi dinero. Y dice, no, pero le he contado a unos amigos lo bueno que me han tratado. Y vienen unos negros así, y dicen, eh, ¿y por qué no están durmiendo como los negritos buenos? Está loco. A mí en esa escena decía, este... Ahora, el punto es que el chaval es súper racista. Bueno, no sé si justifique. Pero hay una escena que está quejándose en la tumba. Y dice, este... Sí, España salió campeón del mundo. Pero no cuenta porque todos eran del Barcelona. Y en Estados Unidos... Ahora, pero es que lo dice así, dice... Ahora en Estados, hay un negro en la Casa Blanca. Y no en el servicio. ¡De presidente! Lo dice con una indignación tan marcada que no está loco. Se agarra con los... ¿Usted vio? Ese es el chiste que más me acuerdo. Que se agarra con jugadores del Real Madrid. Se convirtió en película de culto. Es de las películas... Es como Michael Jordan acá. De las películas más vistas. Es de las películas más... El top de la película más vista en España. Se convirtió en culto. Tiene cinco películas. O seis, creo. Y ya después de la segunda o tercera, ya todo el mundo quería salir en torrente. Y salen todas las modelos top. Los artistas top. Sale Le Luthier. Sale... ¿Ué? Ahí sale Sabina. Sabina canta una canción con él. No. Y folclor ya. El tiempo pasó. Nene, yo creo que una de esas películas... De esas canciones sale de torrente. Hablando del equipo del MAE. Del Atlético de Madrid. Atleti. Atleti. Este, conoce a Fernando Torres. ¿Al niño? Al niño Torres. Y le va a dar un abrazo y Fernando se lo quita. Este, ¿qué era? ¿Se vio cuando se agarró con quién era? Con... Creo que era Iker Casillas. Michel Salgado. Y Iván Elguera. No sé, pero la verdad está lleno de estrellas. Y es súper... Para mí, súper, súper gracioso. Súper gracioso. Y súper incorrecto. ¿Cuál era el de... Este... No quiero hacerle perder más tiempo. Gracias. Gracias. ¿Cuál era esa? Ay, madre, qué bueno. No quiero aburrirla con detalles. Sí, no quiero cansaros con mi historia. Gracias, señora. Y se va. Entonces... Qué bueno. Había una gente que... Que vendía pescado. Y había una chiquilla como... Como problemas. Y había unos anteojos grandísimos, madre. Y problemas de diablo. No sé qué, no sé cuánto. Y viene detrás de Torrente a decirle... ¡Eh, Torrente! Y Torrente le dice... ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho! ¿Cuál es una escena que van a pedirle ayuda a un amigo? Y el amigo dice... No puedo porque tengo que cuidar este trabajo con este camión de gas. Y no le puso el freno. Y que el camión se estalla así. Y el camión... Dígame, no ha ni terminado de explotar. Cuando ya Torrente le dice... Bueno, pues ya no tienes el problema del trabajo. Le dice una cosa así. Creo que... Sí, vaya, no importa. Lo recuerdo parcialmente. Y es un crimen recordar parcialmente sus chistes. Sí. Yo creo que debemos verlo de nuevo. Porque ya no está en Netflix. Yo creo que está solo las cinco. Y ahí están todos los clips en YouTube. ¿En serio? Hay un montón de clips. ¿Pero es una película, película? Ah, no, no, no. Clips. Ah, mae, mira, es que vi una novela colombiana que sí me dio mucha risa. Me gusta mucho el trabajo de ese mae. ¡Vete! No, esa ya la vi. Pero se acuerda del actor de Los Reyes. Enrique Algo. ¿Qué son Los Reyes? Bueno, ya se fue la cámara de Pablo, pero todo bien. Voy a mantener el programa yo solo. Es una serie que se llama La Gloria de Lucho. Es una novela que trata de dos, dos, bueno, de un mae que vive en la calle, o de Lucha al Tata, y la maecilla también pierde la choza. Y el mae, el sueño del mae es este, ¡hey, protagonista! Ahora sí, llegó el humor, llegó el humor. El mae al final quiere ser diputado de la provincia y lo logra. Pero da demasiada gracia el humor que tiene, mae. Es muy triste también, tiene su mensaje. Romantiza un poquito la pobreza. ¡Ay, ¿cuándo no? Pero mae, la verdad, yo sí le aplaudo, le aplaudo la serie al mae. Es la película, la novela. Porque sí tiene, parece que tiene buen mensaje, tiene excelentes actores, mae. Ah, la actriz que lo acompaña es la hermana de... Ah, volvió a Pablo. Ah. Es la hermana de Betty la Fea, Orozco. Betty no tiene hermanas. Pero en la vida real, maldito. Ah. Este... No sabía yo. Sí. Disculpe. Sí. La hermana, guapísima, guapísima. Y en la novela está espectacular. Bueno, ya vamos, Pablo. Mucha blada, paja. Vemos en el próximo capítulo dentro de un rato. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado.